hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de cristianismo esotérico donde ya ve es dios fanes es el cristo cósmico sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que tuvo la tierra fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús bien en esta ponencia quería hablar sobre el próximo avatar parece que estoy hablando de la leyenda de anc pero no 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 estoy hablando del concepto original digamos de avatar que viene de la india no avatara digo yo no porque avatar en castellano significa cambio y avatar en el sánscrito significa descenso me refiero al significado sánscrito por eso yo me inventé la palabra avatara que una vez se le escucha hablar a un hindú que no me acuerdo de qué rama del hinduismo era y dije avatar bueno para diferenciar del castellano avatar y se inventa la palabra avatar que no existe en castellano ni en sánscrito pero bueno es como para tratar de aclarar el sentido de la palabra no en la india avatar sería o avatar a como me gusta decir a mí sería un descenso de dios en la tierra vishnu dios descendió hasta ahora ocho veces en la tierra algunos dicen nueve los ocho encarnaciones de vishnu la octava encarnación era krishna y la novena para algunos sería el maestro buda y la décima sería calqui avatara en el futuro al final del kali yuga que va a ser dentro de medio millón de años ese es el concepto original digamos de avatar a aquí en occidente los seguidores de la new age de la teosofía de la metafísica y del esoterismo en general utilizamos el término avatar para designar a un alma muy avanzada que desciende de los altos planos de luz y que expresa al cristo de adentro hacia afuera o sea que expresa la realidad crística que está en el interior de todos es decir es un ser muy evolucionado espiritualmente a través del cual pareciera ser que el cristo actúa existe un consenso general bastante discutido de que los tres grandes avataras de la tierra son krishna siddhartha y jesús si ustedes me preguntan de esos tres cuáles mi favorito yo diría que krishna y jesús jesús quizás tuvo una misión más importante pero krishna liberó más información y muda lo bueno que tenía era que era muy amplio recibía tanto a creyentes como a ateos pero al mismo tiempo el mayor defecto de buda para mí es ese que acepta a tanto a creyentes como ateos se llenó de discípulos ateos y bueno creen en la reencarnación creen en el karma creen en los budas pero también creen en la eternidad de la materia y en la inexistencia del ser supremo borraron y toman refugio en buda pero bueno buda yo creo que aceptó un poco que los discípulos se le pusieran con esa doctrina porque dios está dentro de buda entonces al enfocar la mente en buda sin querer los discípulos enfocaban la mente en dios en bien pero bueno vamos a leer un comentario en la caja de comentarios que un usuario planteó una serie de preguntas buenas no y aquí viene no dice leo podrías hacer un vídeo de cuando podría venir el próximo avatar y si vendría pronto y por qué y si vendría pronto y por qué vos te acordás de alguna reencarnación tuya en tu vida anterior alguna vida anterior existen los animales de poder esto es un crack espero tu vídeo me pone una sonrisita bueno muchas gracias muchas gracias no creo que ser un crack hay gente que sabe muchísimo más que yo yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y además cometo errores y tengo defectos trata de seguir mi propio camino no pero y compartir un poquito acá en el canal de youtube pero bueno no 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 soy tan no soy tan 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 elevado soy una persona común y corriente bien cuando podría venir el próximo avatar creo que en un vídeo anterior comenté un poco no pero claro comenté las distintas teorías y también dije mi opinión pero acá me está preguntando mi opinión directamente bueno yo no soy quien para limitar a la fuente original no si la fuente quiere mandar otro avatar lo va a mandar pero yo pienso que no pero porque porque han venido tantos diciendo que son avataras y que uno ya dice es como el cuento de juanito y el lobo viene el lobo viene el lobo bueno salen todos no no viene nada viene el lobo viene el lobo viene el lobo bueno ya no te creo más nada es eso no lo que pasa han venido tantos y algunos realmente han sido gente muy muy impura más impura que los más viciosos de los discípulos y uno dice ya no creo más en avataras creo en krishna en buda y en jesús pero no me saqué de esas tres porque yo no creo en ninguno son maestros espirituales algunos este relativamente buenos relativamente malos que dicen que son avataras pero no son avataras son solamente gurúes maestros espirituales y eso en el mejor caso en los peores casos son charlatanes que abusan de sus discípulos y de sus discípulos monetariamente afectivamente y a veces sexualmente o sea son unos degenerados a veces pedófilos o sea realmente a veces la gente por la decepción que tiene de acá de las religiones de occidente se vuelca a las religiones de oriente pero son iguales o peores que los de los de acá de los de occidente o sea como acá hay curas pedófilos allá también hay gurúes pedófilos uno dice bueno busco la liberación y en vez de encontrar la liberación encuentro un sistema dogmático peor que el anterior es 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 estar es terrible no entonces uno dice no 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 la veo clara para que venga una un avatar aaron eso los avataras dicen que vienen cíclicamente y de acuerdo a la ley del karma cuando el ser humano lo necesita y cuando la voluntad divina lo dispone no y yo soy del pensamiento de que toda la información que necesitamos ya fue dada por los maestros de sabiduría hace siglos y ya fue dada por los tres grandes avatar as hace siglos entonces no sería necesario un nuevo avatar a mi pensamiento es ese no va a haber un próximo avatar ahora hay muchas profecías de distintas religiones por ejemplo cristianismo segunda venida de cristo hinduismo la próxima venida de calqui avatara no y budismo la próxima venida del señor maitreya pero en la comprensión actual de esas religiones los budistas ubican a maitreya dentro de miles de años o en algunos casos millones de años los hindúes ubican a calqui en una fecha específica creo que cuatrocientos veinte mil años después del advenimiento de krishna ya han pasado cinco mil años quedan cuatrocientos quince mil años o sea falta mucho para que venga calqui avatara pero tiene la fecha de faltan cuatrocientos quince mil años o sea casi medio millón de años falta los budistas algunos budistas los más optimistas dicen cinco mil años después del advenimiento de siddhartha gautama el advenimiento de siddhartha gautama fue en el 500 antes de cristo por lo tanto faltan dos mil quinientos años más ya han pasado dos mil quinientos años faltan dos mil quinientos años más para que venga maitreya otra profecía budista es medio en vivo dice cuando se olvide el dharma de buda es decir cuando se olvide la ley de buda bueno y una vez escuché un teoso fue decir que faltan 50 millones de años porque va a ser cuando termine la cuarta ronda planetaria de la tierra él crea el tema de las rondas planetarias como lo explicó elena blavatsky en su libro la doctrina secreta entonces él ubica eso cuando el planeta sea muy etérico los seres humanos que estén en la tierra sean etéricos la tierra esté muy cerca del sol y este el último avatar a vendría a la tierra sería maitreya para darnos el empujón hacia adelante no para hacer que los seres humanos de esa época den el siguiente paso hacia la ascensión interesante no pero para mí eso no serían 40 millones de años eso serían los centros mil millones de años cuando la tierra esté muy cerca del sol o muy lejos no sé o sea no no haber vida orgánica en la tierra en esa época bueno ese es otro pensamiento no y otro pensamiento era que este que lo escuché una sola vez y que nunca más lo había escuchado ningún seguidor del yo soy y que parece que está enterrado en el olvido nadie lo dice eso y es más algunos ni sabían que alguien lo había dicho que no está en las enseñanzas originales ni del puente de la libertad ni de la actividad yo soy sino que es una deducción que tuvo un discípulo una vez era que así como maitreya había actuado supuestamente a través de krishna y de jesús y amitava había actuado a través del cuerpo de gautama saint germain el supuesto avatar de la era de acuario tendría que actuar a través de un adepto alto y puro un alto adepto de la jerarquía blanca alguien que esté a punto de lograr la ascensión un candidato a la ascensión un adepto de la hermandad azul sería no llega a ser adepto de la hermandad blanca pero está cerca un alto adepto bueno pero un alto adepto tiene poderes sobrenaturales es una persona que tiene poder psíquico se desdobla astralmente no sé o sea digamos es un ser muy elevado yo no conozco a nadie así no sé si existe alguien así pero un alto adepto muy avanzado saint germain actuaría a través de él pero inminentemente él lo pensaba como algo inminente me hace acordar de los primeros cristianos que esperaban el retorno inminente de cristo inminentemente pablo pensaba que a lo largo de su vida jesús iba a volver a la tierra bueno pablo murió y jesús no volvió en dos mil años más me hace acordar un poco a eso no y bueno mi pensamiento personal es que no va a venir ningún avatar quizás esa idea de que maitreya venga a la tierra cuando ya no haya vida orgánica en la tierra y él venga a dar el último impulso a los seres humanos etéricos del futuro tres mil millones de años cuatro mil millones de años lo puedo aceptar ese es mi pensamiento actualmente entonces no esperas ningún avatar inminente y la verdad que no y en mil años tampoco y en dos mil quinientos tampoco no no la verdad que no 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 yo creo que la siguiente avanzada espiritual va a ser hecha por grupos de devotos o iniciados grandes grupos de devotos a lo largo de los siglos que con el tiempo van a desarrollar una síntesis espiritual que unifique todas las religiones en un solo molde coherente y armónico y cada uno de estos devotos o cada uno de estos iniciados siempre enfocados en su propio cristo interno sin esperar un mesías externo pero eso yo creo que puede llegar a pasar a lo largo de los siglos si es que hay un avance espiritual en la humanidad y si no hay un avance espiritual en la humanidad bueno ni siquiera eso estamos en la edad oscura digamos en la edad de hierro en la edad de la ignorancia entonces de la ignorancia espiritual estoy hablando ¿no? entonces lo veo difícil me acuerdo una vez un Hare Krishna que él decía que iba a haber dentro de Kali Yuga una edad dorada de 500 años más o menos pero bueno Kali Yuga nos quedan 415.000 años por delante pero en ese periodo de 415.000 años o sea casi medio millón de años iba a haber una pequeña edad de oro de 500 años y después iba a venir Kalki Avatara para ellos la décima encarnación de Vishnu para otros hindúes la novena encarnación de Vishnu y bueno iba a destruir a los pecadores y iba a inaugurar una nueva edad de oro y vamos a pasar de la edad de hierro a la edad de oro y luego nuevamente iba a ocurrir la edad de bronce perdón la edad de plata la edad de bronce y la edad de hierro de vuelta porque es algo cíclico para los hindúes y mi pensamiento es que nunca hubo una edad de oro y nunca la va a haber así que para mí si hay un próximo avatar o no lo hay no lo sé me inclino a que no lo haya pero aun si lo hubiera mi camino espiritual no cambiaría seguiría siendo el camino del Cristo interno porque ese es el camino de la verdad el camino de no seguir a un maestro sino que de amarse a uno mismo y seguirse a uno mismo mi pensamiento es que mi sistema personal de gnosis o de esoterismo está pensado en base individual para la práctica en solitario y ese es el camino más elevado para mí no digo que congregarse esté prohibido pero no es el camino más elevado en un punto es una desviación porque las sectas provocan dogmas los dogmas limitan las ideas y eso atrasa espiritualmente entonces yo creo que los avataras son para los egos que no han logrado tomar conciencia del Cristo interno pero aunque venga un avatar verdadero es como que no hay que seguirlos pienso yo hay que seguir al propio Cristo interno y si el avatar es verdadero te va a decir no me sigas seguí a tu Cristo interno es como decía el maestro Siddhartha si me encuentras en el camino mátame porque bueno Buda no quería que lo mataran pero él decía que el maestro espiritual era un obstáculo para el discípulo en realidad o sea llegaba a un punto en el cual el maestro espiritual era un obstáculo una vez me acuerdo un maestro hindú que dijo el maestro espiritual es una aguja que sirve para sacar una espina de ti pero una vez sacada la espina también tienes que sacar la aguja es decir una vez que el maestro espiritual cumplió su función hay que abandonar al maestro espiritual el propio maestro espiritual te lo pide digamos entonces no espero un próximo avatar pero si la fuente envía uno y yo estoy encarnado en esa época bueno que puedo hacer con el avatar le puedo decir maestro que enseñanza tienes para comunicarnos y si el maestro está iluminado en ese momento o sabe que uno ya siga su propio Cristo interno que le va a decir a uno siga tu Cristo interno y se feliz no me sigas a mi siga tu Cristo interno el objetivo de toda mi enseñanza es que tú sigas a tu Cristo interno si sigues a tu Cristo interno no me tienes que seguir a mi y yo le diría al maestro gracias maestro y me iría o sea al avatar hay que respetarlo ¿no? pero después cada uno tiene que seguir su propio camino el avatar también tiene la conciencia envuelta el avatar está en la carne y está limitado y es imperfecto por más que haga milagros no los va a poder hacer siempre miren el caso de Jesús cuando más necesitaba que el Señor le quitara la copa dijo no te vas a beber la copa le dijo Dios y tuvo que pasar por la crucifixión para cumplir la misión que él había aceptado antes de la encarnación Buda hizo algún milagro no nunca hizo ninguno o sea que los avatars no siempre hacen milagros y como sabemos si es un avatar o no y no sabemos estamos muy oscurecidos en el plano físico el camino más seguro y el mejor para mí es adorar al propio Cristo interno o adorar allá de Dios en el nombre del Cristo interno ese es el camino la verdad y la vida para el iniciado esotérico a criterio mío me acuerdo que una vez un esotérico me dijo y respeto su opinión y lo respeto a él pero opinio todo lo contrario me dijo si el camino es el propio Cristo interno el propio maestro interior pero a veces necesitamos un maestro externo para que nos ayude a encontrar a ese maestro interior está bien yo respeto y además yo mismo he leído libros de varios maestros espirituales para llegar a mis propias conclusiones en un punto sí admito es necesario leer a los maestros a los filósofos por supuesto sí pero el objetivo final es concentrarse en el propio maestro interior y ahí ya tenés que abandonar a los maestros externos porque tenés que encontrar la verdad en tu interior o sea tenés que leer todos los libros pero después meditar y encontrar la verdad en tu interior entonces para mí el Cristo interno es el camino la verdad y la vida la luz y el buen pastor entonces mi camino es individualista no es con un gurú o maestro pero bueno como todo en la vida o sea no hay verdades absolutas uno dice poné en el miedo que vos tenés razón ¿eso evita que la otra persona logre mayor avance espiritual siguiendo a un gurú? no no evita capaz que logra más que yo espiritualmente aunque yo tenga razón aunque mi camino sea el más elevado porque la evolución espiritual es algo relativo entonces yo pienso lo contrario yo pienso que no una vez que uno ya tiene el Cristo interno no tiene que seguir a ningún maestro se tiene que seguir a sí mismo pero qué sé yo es como yo digo siempre o sea el avance espiritual por más que sigas el camino más elevado vas a avanzar lo que la ley cósmica dispone que tenés que avanzar capaz que el otro termine avanzando más que yo o menos que yo no sé cómo se mide el avance espiritual no hay una forma de medirlo quién sabe qué tan avanzada es un alma o qué tan avanzada no es Jesús dijo el árbol se conoce por sus frutos y pero eso ya es muy materialista de acuerdo a lo que logra materialmente vamos a medir su espiritualidad y no es así me parece a mí lo esencial es invisible a los ojos como dice en el principito ¿no? Antoine de Saint-Exupery entonces es relativo yo soy del pensamiento de que no tenemos que seguir a ningún maestro espiritual y que tenemos que concentrarnos en nuestro Cristo interno si hay un maestro espiritual verdadero te va a decir eso y pero acaso no es una ayuda tener un maestro espiritual externo y puede serlo o puede ser un obstáculo es relativo entonces ¿va a venir un próximo avatar? yo pienso que no mi pensamiento es que no pero aún si viniera el camino no es seguir el avatar el camino es seguir al Cristo interno oh Leonardo sos muy cerrado y bueno seré muy cerrado pero es mi pensamiento ¿no? bien después dicen ¿y si vendría pronto y por qué? no, no no creo que venga pronto no, no para nada porque además ya fue dado todo el conocimiento que necesitamos es como dicen los budistas Maitreya va a venir cuando la ley de Buda se haya olvidado pregunta ¿la ley de Buda se ha olvidado? no entonces no va a venir pronto ahí está después dice ¿vos te acordás de alguna reencarnación tuya en tu vida anterior? no, no recuerdo ninguna de mis vidas anteriores dicen que para mejorar nuestra evolución se nos bora el conocimiento de nuestra vida anterior pero vamos a recuperar el conocimiento de nuestras vidas anteriores cuando estemos en el mundo espiritual superior ya liberados de la reencarnación y cuando ese conocimiento no nos afecta en nuestra evolución eso es lo que dicen algunos yo soy un poquito de ese pensamiento pero yo digo si recordáramos nuestras vidas anteriores ya todo se nos haría mucho más fácil sabríamos más o menos por qué lado nos está mandando la ley cósmica entonces ¿cuál sería el juego de la evolución si recordáramos nuestras vidas anteriores? por eso se nos borra el conocimiento de las vidas anteriores para que no nos sea tan fácil yo considero que la ignorancia de lo que fuimos en nuestras vidas anteriores en un punto es una ventaja pero en un punto es una gran desventaja porque si supiéramos de nuestras vidas anteriores sabríamos de la inmortalidad del alma y ahí ya avanzaríamos un paso más ¿no? es como hacernos las cosas demasiado fácil por eso yo creo que la ley cósmica nos pone la banda del olvido o nos hace pasar por el río Estigia donde olvidamos lo que fuimos en nuestra vida anterior ¿no? el río Estigia también estaba en las leyendas de la mitología griega ¿no? era el río del olvido pasaban el río del olvido y las almas que pasaban ese río se olvidaban de lo que habían sido en su vida anterior para ser más felices en el paraíso si yo creo que se nos pone la banda del olvido pero eso no sé si es más una ventaja o un obstáculo yo creo que en un punto es una ventaja y en un punto es un obstáculo no, no no recuerdo ninguna vida anterior también he visto que cuando la gente recuerda su vida anterior yo que sé pasa una persona y dice una chica yo fui Cleopatra en mi vida anterior y uno le dice que bien viene otra chica y te dice yo también fui Cleopatra en una vida anterior no, no puede ser había una sola yo también fui Cleopatra en una vida anterior viene una tipa y después viene un tipo y dice yo también fui Cleopatra porque claro uno puede reencarnar en cuerpo masculino o en femenino entonces dice ¿cuál Cleopatra? siempre fuimos la misma y no puede ser se dan cuenta en el tema de recordar las vidas anteriores hay mucho de la imaginación de uno jugando entonces yo no le doy crédito a esas regresiones que hace la gente a vidas anteriores para recordar vidas anteriores porque están usando su imaginación no están recordando nada ¿puede ser que alguien recuerde una vida anterior o varias vidas anteriores? yo creo que puede ser pero también puede ser que se equivoque por eso yo directamente no enfoco mi mente en esa búsqueda porque creo que es una búsqueda inútil no obstante tengo una idea creo que en alguna vida anterior yo habré desarrollado conocimientos esotéricos a los que tengo ahora no creo que mi conocimiento esotérico sea exclusivamente de esta vida creo que estoy reviviendo el conocimiento esotérico de mi vida anterior o de alguna vida anterior ahora yo soy del pensamiento de que el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la fe en el Cristo interno si tuve este conocimiento en una vida anterior no tendría que haber reencarnado y menos con el karma terriblemente negativo que me ha tocado tener en esta vida siempre hay gente que está mejor o peor que uno pero a mi me parece que no entonces a veces pienso y si una vez escuché la teoría de un teósofo que decía que eran 700 reencarnaciones en el aula de la ignorancia 70 reencarnaciones en el aula del aprendizaje donde uno pasaba por distintas religiones y después o sea 700 reencarnaciones como ateo casi o ser salvaje 70 reencarnaciones aprendiendo y después 7 reencarnaciones en el aula de la sabiduría es decir uno alcanzaba la sabiduría verdadera del Cristo interno pero aún así tenía que reencarnar o sea que tiene un Cristo interno una esencia divina pero aún así tiene que reencarnar 7 veces más entonces a veces digo ¿y si esa teoría es verdad? ¿esta sería mi última vida o sería solamente mi segunda vida y me quedarían 5 vidas más por delante? bueno a veces me pongo a pensar en eso y digo ¿pero es seguro que yo en una vida anterior logré este conocimiento esotérico que tengo ahora? no no es seguro puede ser que haya sido hindú quizás ¿no? ahí tenía una noción de la reencarnación una noción de paramatma la chispa divina dentro de uno mismo la super alma dentro del corazón la forma vishnu dentro del corazón pero yo vivo al mismo tiempo pero si hubiera logrado ese conocimiento no tendría que haber reencarnado uy no sé es un tema muy difícil pero a veces uno le viene ese tipo de dudas ¿no? sí no sé no sé no recuerdo ninguna vida anterior y además no creo en las regresiones porque si todos son Cleopatra no puede ser Cleopatra una sola o sea la Cleopatra que todos conocemos ¿no? más o menos del año 30 antes de Cristo en Egipto en Alejandro o sea no puede ser que todas sean Cleopatra o sea no creo en eso directamente pero creo que cuando el alma se libera de la rueda de reencarnaciones en el mundo espiritual superior puede recordar sus vidas anteriores quizás algunos altos adeptos en el plano físico o quizás no no sé la última pregunta ¿existen los animales de poder? bien yo creo que que sí pero no estoy muy seguro de qué son los animales de poder ¿no? porque uno dice el animal de poder ¿es el yo superior del chamán? ¿o es nuestro yo superior individual? sí entonces es más que un animal de poder es el Cristo interno manifestándose como animal de poder para ayudar al chamán en sus curaciones y además del animal de poder existen espíritus auxiliares que son pequeños espíritus elementales de la naturaleza que acompañan al chamán y lo ayudan a él y al animal de poder a realizar sus curaciones entendiendo al animal de poder de esa forma el animal de poder es mucho más que un animal de poder el animal de poder es el yo superior ahora ¿pueden haber otros espíritus que asumen forma de animales para ayudar al chamán? sí y no necesariamente son el yo superior del chamán una vez vi una representación antigua de un chamán que estaba unido por un cordón de luz a su animal de poder perdí esa ilustración lamentablemente y perdí el pdf donde estaba explicado eso y no lo volví a encontrar nunca más y bueno estaba unido a su animal de poder no me acuerdo muy bien como era el gráfico pero me acuerdo de los puntos esenciales el chamán estaba unido a otro animal a través de un cordón de luz que unía su corazón con el corazón del animal de poder que flotaba como en el aire arriba del chamán y alrededor del animal de poder habían varios espíritus auxiliares que tenían forma como de insectos y que ayudaban al animal de poder y al chamán a hacer sus curaciones la interpretación del que estaba leyendo del que estaba escribiendo ese pdf ese libro era la siguiente que los espíritus auxiliares eran como espíritus elementales de la naturaleza que ayudaban al chamán y el animal de poder era el yo superior o el alter ego del chamán interesante interesante interpretación me quedo con esa interpretación el otro día estaba escuchando a un chamán hablando sobre el tema y él decía que hay gente que dice que hay siete animales de poder uno por cada chacra y él decía no, no hay siete animales de poder es uno solo es el yo superior del individuo interesante interesante y le decía el nahual a ese animal de poder el espíritu día también sería que sería esa persona pero en una frecuencia duratoria muy alta era la interpretación que él tenía del yo superior para mí el Cristo interno es la presencia de Dios en el individuo es más que el yo superior el yo superior es Dios para mí pero él tenía esa interpretación está bien sí, sí yo creo que existen distintas versiones de animal de poder y no una sola sí pienso que de alguna forma existe el animal de poder a veces también puede ser el ángel de la guarda que claro si usted es una persona que está en mucho contacto con la naturaleza ¿cómo va a visualizar al ángel de la guarda? si su cultura está basada en los animales que ve y un chamán de la antigüedad posiblemente lo veía con la forma de un animal o puede ser un espíritu guía recuerden que los espíritus pueden cambiar de forma el animal de poder se metamorfosea a veces tiene forma humana y a veces tiene forma animal he visto relatos de chamanes que en sus sueños se han encontrado con su animal de poder que a veces asume forma de persona y a veces asume la forma de un de un tigre con alas que lo lleva volando por el cielo y después ese tigre con alas asume la forma de una mujer me acuerdo del caso de un chamán que hablaba de eso o sea que el animal de poder puede ser muchas cosas distintas puede ser un espíritu guía puede ser un espíritu obsesor puede ser un ángel puede ser un demonio asume forma animal y asume forma humana o puede ser el yo superior de la persona yo creo que depende del nivel evolutivo de la persona ese va a ser el animal de poder que contacte después la forma del animal de poder como los espíritus pueden cambiar de forma puede ser cualquier forma porque son en forma de animales porque representan el contacto con la madre tierra sí, sí creo que existe el animal de poder pero existen muchas formas distintas de animal de poder hay gente que interpreta que el animal de poder depende de qué carácter tenés ¿no? entonces algunos dicen bueno haga una visualización para encontrar su animal de poder y el animal que se te presente en esa visualización ese es tu animal de poder pero capaz que en una época de tu vida haces una visualización y ves un animal en otra época de tu vida ves otro animal y te lo interpretan psicológicamente si viste un ratón representa esto si viste un león representa lo otro si viste un lobo representa esto y si viste un águila representa lo otro es casi como una interpretación de los signos del zodíaco lo que hacen no es el animal de poder como yo lo interpreto es algo mucho más profundo eso es más bien una especie de juego psicológico para ver de acuerdo a lo que veas es lo que te está pasando no me termina de cerrar pero bueno hay tantas interpretaciones para gustos no hay nada escrito ¿no? pero si pienso que de alguna forma el animal de poder existe y que está relacionado con un espíritu día que representa el contacto con la madre tierra y por eso se metamorfosea de forma humana a forma animal estamos hablando del mundo de los sueños del mundo de la mente del plano astral y también del plano espiritual superior depende del nivel de conciencia de la persona pienso yo la llamada obliga a la respuesta entonces la ley cósmica siempre manda una entidad parecida a la que uno invoca en este plano nadie tiene un acceso completo al conocimiento de la verdad entonces medio difícil ¿no? saber exactamente qué es el animal de poder es lo que tiene que hacer que ser de acuerdo a tu nivel de conciencia pienso yo bueno creo que ya he expresado mi opinión al respecto claramente a ver bueno sos un crack espero tu vídeo bueno está bien no soy un crack soy una persona con defectos que comete errores y que bueno he ido cambiando mi pensamiento a lo largo de los años siempre he mantenido ideas como que Dios es el todo la reencarnación este y los siete principios herméticos la idea de un verbo creador una primera emanación de Dios y también la noción de un Cristo interno de una chispa divina interior que es la presencia de Dios y de su verbo en mi interior pero bueno he ido añadiendo cosas he ido quitando cosas claro la gente que está en el camino espiritual y que cree en la reencarnación en general siempre dice yo en mi vida anterior fui tal cosa en otra vida anterior fui otra cosa en otra vida anterior fui otra cosa en regresión hipnótica fui otra cosa pero para mí eso es charlatanería entonces uno dice ¿cuál es el chiste de creer en la reencarnación si no recordás tus vidas anteriores? bueno porque para mí la reencarnación me cierra es la misericordia divina no te da una oportunidad te da un montón de oportunidades para que puedas evolucionar de ahí viene mi fe en la reencarnación no viene de de recordar una vida anterior es más para mí eso de recordar la vida anterior hay mucho de charlatanería en eso che sos muy escéptico para ser esotérico Leonardo y bueno sí soy muy escéptico para ser esotérico pero bueno hay tanto chanta por ahí no creo en regresiones hipnóticas ahí la mente con su imaginación empieza a llenar los espacios vacíos me parece a mí hay mucho de charlatanería en eso pero bueno que cada uno haga lo que quiera si quieren ir con alguien para que le haga una regresión y recuerde vidas anteriores bueno hagan lo que quieran yo sugiero que no yo no hago eso se inventan cosas la gente empieza a imaginar y si es el recuerdo de una vida anterior no estás imaginando no 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 creo que no tenemos que andar tratando de recordar lo de vidas anteriores creo que lo que tenemos que tratar de hacer es hacer las cosas lo mejor posible en esta vida para que nuestra próxima vida sea mejor si nos liberamos de la reencarnación bien y si no nos liberamos bueno que reencarnemos en mejores condiciones la religión budista ofrece medios para eso y también mi versión personal de la doctrina de yo soy es tomar refugio en el cristo interno y los budistas dicen tomando refugio en buda así se te mejora lo de vidas futuras no y para mi sería tomar refugio en el cristo interno para ir mejorando vida tras vida o si no liberarse directamente de la reencarnación bueno más o menos quería responder estas preguntas porque son interesantes y yo en algún momento también me las he planteado pero la respuesta a la que he llegado es esta no va a haber un próximo avatar y si lo hay va a ser dentro de miles de años yo no voy a estar y este no recuerdo mis vidas anteriores este y hay mucha charlatanería en eso de recordar las vidas anteriores y el animal de poder existe pero hay muchas versiones distintas de lo que es un animal de poder pero bueno este es solamente mi pensamiento que cada uno piense lo que lo que quiera ¿no? bueno voy dejando acá ¿listo? eh bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos